1982, un año de soñadores, de invenciones que cambiaron el mundo, de grandes ideas y grandes ideales. Un año que de verdad fue especial. Fue el año en que pusimos nombre a la excelencia y que hoy, 33 años después, sigue siendo el hogar de grandes ideales y grandes ideas, de líderes y triunfadores, de invenciones que seguirán cambiando al mundo. Universidad Español, 33 años transformando talento en profesionales líderes.